Música Hombre serio y de buena cabeza Las pruebas al equipo mostró Está claro que por el paquete Desde chico arriado es el señor Trae su equipo en la frontera A la orden del cabezón Me refiero al 27 Hombre de mucho valor A la orden con el señor Aquiles Respeto lo que se me asignó Igual con René yo sigo firme Y con don Marcial un señorón El control por zona este Varios puntos por allá Respetuoso y buen amigo Calladito pa' chambear Si soy bélico y no se los niego Cuando hay que accionar me enfierro yo Por Ensenada y por Rosarito Tecata y Tijuana muevo yo Mando saludar al 13 24 y 5, 7 Pa'l 30 y para el 50 Los cabos siguen más fuertes Y ahí le doy un saludo Para su compa el extremo delta Para toda su gente Puro Miguel Comando Oiga Al inocente no lo tocamos Y para los gorras es igual Solo al que se enrede lo atendemos Los ragmos no importan por acá Varia gente ya ha mirado No se juega con mi apa Si es un trato que respeten Que se hagan hombres nomás Cuando toca fiesta y se amerita Soy prudente con lo del alcohol Un saludo fuerte pa' mi primo El 100 es su clave y al millón La familia pa' mi es todo Por ellos me muero yo Por mi gente ni se diga Yo pongo el pecho en calor Yo traigo la clave el 27 Al orden estoy pa' trabajar Traigo medios y estoy al pendiente De lo que en Tijuana ha de pasar Enfierrado está mi grupo Preparados pa' pelear No le busquen por las malas Que por ahí me han de encontrar No le busquen because de la lucha Yo la busquen por todos